Bueno, quiero que empecemos este video con un tema que es bastante importante para la actualidad del país y es la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. Recordemos que el día de hoy, 22 de febrero, se iba a llevar a cabo una votación por parte de la Corte Suprema de Justicia para saber si en efecto se iba a elegir a la nueva fiscal dentro de la terna de las tres mujeres que en su momento presentó el presidente Gustavo Petro para saber si entre ellas tres iba a haber nueva fiscal el día de hoy. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no eligió fiscal, no se completaron nuevamente los votos necesarios por parte de la Corte para que en efecto alguna de estas tres mujeres se pudiera posesionar como la nueva Fiscal General de la Nación y esto por supuesto ha sido un tema bastante coyuntural, pues diferentes personas, políticos y demás han dado de qué hablar sobre este tema. Recordemos, incluso esto es bastante importante, que el pasado 8 de febrero hubo muchísimas marchas a lo largo del país. En todo el país hubo marchas no solamente para apoyar el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino también de la ciudadanía exigiendo la pronta elección de la nueva fiscal general de la Nación. Y bueno, este tema ha sido tan importante y tan controversial actualmente en la política del país que incluso muchas personalidades han mencionado que piensan al respecto. Es el caso en este momento de un político que ha dado mucho de qué hablar y que decidió aparecer nuevamente en un tema tan coyuntural como lo es la elección de la nueva Fiscal General de la Nación y él es Sergio Fajardo. Recordemos que Sergio Fajardo fue en su momento candidato a la presidencia de Colombia aproximadamente por allá en el año 2018. Sin embargo, pues no quedó elegido como presidente, tampoco le alcanzaron los votos, pero esta vez hizo una aparición en Caracol Televisión. Dio una entrevista a este medio haciendo referencia sobre este tema de la elección de la fiscal, pero lo interesante, diría yo, de las declaraciones que hizo Sergio Fajardo es que él mencionó que no quería ser ave de malagüero, que no quería ser un ave de malagüero frente a este tema de la elección de la fiscal, pero que él pedía que por favor se dejara trabajar a la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta que se prevía en algunas marchas para el día de hoy, tanto de la oposición como de algunas personas a favor del presidente Gustavo Petro. Así que quiero que por favor vean ustedes mismos el video y las declaraciones que dio Sergio Fajardo a Caracol. Buen día Wilson y un gusto estar con ustedes. Pues estuve poniendo mucha atención a lo que dijo el señor presidente del consejo y lo que podemos nombrar es un caos gigante. Muy difícil la situación, la forma, tocó una gran cantidad de temas que ponen de presente la situación caótica y el desorden que tenemos nosotros hoy en Colombia. Voy a tratar de señalar dos, tres puntos básicos alrededor de lo que el señor presidente del Congreso señaló. Uno, por ejemplo, él es presidente del Senado, del Partido Verde, que es un partido de gobierno, pero él dice que no quiere ser partido de gobierno, que deberían ser independientes y que no está sujeto a lo que diga el Partido Verde. Eso es solamente un preludio de lo que van a ser las reformas que vienen a continuación. Eso va a ser un, voy a usar una palabra un poco burda, un sancocho, lo que va a pasar allá, las negociaciones, la mermelada, la cantidad de negociaciones que se van a dar para conseguir que el gobierno pueda encontrar los votos para apoyar, para aprobar sus reformas, va a ser un capítulo muy, pero muy lamentable, por la forma como vamos, de la política en Colombia. Recordemos que en nuestro país todas las encuestas de opinión que hay dicen que lo que menos quieren es a los políticos del Congreso de la República y a los partidos políticos. Y ese comportamiento, lo que está pasando, va a aumentar esa percepción de la ciudadanía, donde los partidos van a estar en una confrontación, en unas negociaciones que no sabemos a dónde llevan. Ese es un punto central de lo que escuché de parte de él. Ahora, detrás de todo esto, hay otro punto que tal vez vale la pena señalar y tiene que ver con lo que él reclama y señala como causa del problema que tenemos hoy en Colombia y es en contra de la centralización y dice algo paradójico que la ciudad más perjudicada por la centralización es la ciudad de Bogotá. O sea, son unos debates muy grandes que hay detrás de todo esto en un desorden gigantesco y en una confusión que va a ir creciendo. Doctor Fajardo, todo esto se presenta. Estamos aquí a pocas horas de la nueva reunión de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional para definir quién debe ser la Corte Suprema, perdón, quién debe ser la nueva Fiscal General de la Nación. Medias extremas en Bogotá, siguiendo con todo este debate. ¿Ese llamado, como decía ahorita el presidente del Congreso, es riesgoso ese debate en las calles, el convocar manifestaciones para presionar una institución? A mí no me gusta, pero quiero señalar algo que siempre hay que reiterar a las personas que estamos en la democracia y lo que tenemos que señalar es que las manifestaciones son legítimas, que hay un derecho a protestar. Yo no estoy de acuerdo con lo que señala el presidente, el Congreso, que las calles no tiene sentido, que ellos ya están elegidos en el Congreso y que ellos representan la calle. Por supuesto representar una parte de la ciudadanía, pero las manifestaciones son legítimas. Así yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con algunas de ellas. Lo que es problemático y en este caso particular es la manifestación con respecto a la Corte Suprema de Justicia, que ya vimos lo que ocurrió la semana anterior, que sienta un precedente porque es una discusión que no tiene sentido. La Corte Suprema es independiente, tiene que ser respetada, tienen la autoridad para tomarse el tiempo que consideren necesario para hacer esa decisión. Este tipo de manifestaciones, y siempre hemos señalado, tienen un peligro grande y es que en cualquier momento se puede suscitar hechos de violencia que nos conducen a un lugar donde no podemos imaginar. Entonces, a las personas que las convocan a ese tipo de manifestaciones, hay que ponerle mucha serenidad y en este caso particular, dejen trabajar a la Corte Suprema de Justicia. Hoy seguramente hay manifestaciones y ya se van a confrontar unos y otros, y empiezan esas confrontaciones y va escalando un ambiente de confrontación permanente, de agresión, porque son espacios donde empieza la agresión. Y nosotros en Colombia, a mí me da pena reiterar esto. Nosotros ya hemos visto unas películas donde empiezan con el lenguaje, empiezan con el maltrato, empiezan con los gritos, empiezan con actos violentos pequeños que van escalando. Ojalá que la Corte decida lo más pronto posible. La Corte Suprema de Justicia tiene una responsabilidad naturalmente muy grande. Son tres personas que parecen tener todos los requisitos para ser escogidas, que lo tomen en su sabiduría y que sea también esta una oportunidad de la Corte Suprema de Justicia, de darle una buena lección a Colombia para explicar por qué se ha escogido una persona, cuáles son los criterios que siguen y que podamos avanzar. Todo esto se está complicando. A mí no me gusta ser agorero ni ser ave de mal agüero en el sentido de señalar que todo se puede complicar, pero así es, no tiene sentido que tengamos que llenar en Bogotá dos mil policías por ahí que hay una reunión de la Corte Suprema de Justicia para escoger una persona que va a ser la fiscal de Colombia. ¿Ve usted, doctor Fajardo, algún tipo de riesgo de que en las calles se empiecen a cuestionar o inclusive irá en contra de decisiones que tomen las instituciones? No hablemos de la que tomará hoy la Corte Suprema de Justicia, sino hablemos de una decisión, por ejemplo, en el Congreso, de alguna ley, de una decisión del Consejo Nacional Electoral o inclusive unas elecciones. Mire, se puede protestar, yo repito, y nosotros tenemos que aprender eso y en momentos puede ser molesto, pero es necesario hablar de democracia, pero democracia significa respetar las diferencias, la separación de poderes. Democracia significa que las personas que tienen la mayor responsabilidad, quienes conducen, sean ejemplares. Eso no es un lugar común. Quienes tienen las mayores responsabilidades tienen que dar ejemplo. Tenemos que saber manejar los ánimos. Tenemos que saber evitar la violencia. Colombia ha sido un espacio donde, de manera reiterada, hemos pasado a la violencia muy rápidamente por cosas relativamente pequeñas que se van escalando. Entonces, se puede cuestionarlas, sin duda que se pueden cuestionar las decisiones en diferentes instancias, pero en un contexto de respeto, de seriedad, de separación de poderes, y quienes conducen, que tengan la sabiduría de reconocer lo que ha pasado en tiempos anteriores, que no repitamos una historia que está llena de dolor en nuestro país, Bogotá. Recuerden, Jorge Eliezer Gaitán, recuerden todo lo que ha significado la violencia. Nosotros, todas las personas que estamos en este momento escuchando, viendo a Caracol, hemos vivido en un país donde todos los días de nuestra vida la violencia ha sido una parte de la forma como nosotros hemos crecido. Esa Colombia no nos la merecemos. Esa Colombia se puede cambiar. Nosotros podemos hablar de cultura ciudadana, podemos hablar de respeto, de discrepar. Todo eso es necesario, pero hay que tener mucho cuidado, y hoy en particular hay que tener mucho cuidado. A mí me da pena ver ahí, como ustedes muestran en la imagen, tanquetas, porque están discutiendo para escoger a una persona que va a ser la fiscal de Colombia. No tiene que ser esa Colombia. Nosotros no tenemos que crecer en ese espíritu, y ojalá que más pronto que tarde pasemos esta página que nos ha hecho daño y no nos deja crecer como tendríamos que hacerlo. Básicamente, doctor Fajardo, el respeto a la diferencia, el respeto a los tiempos institucionales. La Corte, ojalá que la Corte decida cuanto antes quién será la nueva fiscal, pero ese es su libre albedrío, ese es su labor o su orden constitucional. Lo hemos tenido en otras, en años pasados, o en otras elecciones que se han demorado mucho más tiempo. Cada cual se debe respetar esos tiempos. El Congreso tiene sus tiempos, el presidente tiene sus tiempos. Hay instituciones en las que todavía no tenemos los directivos. En el INVIMA, por ejemplo, duramos mucho tiempo sin esto. Se debe respetar cada uno la diferencia entre poderes, ¿verdad, doctor Fajardo? Naturalmente, naturalmente. Así, repito, uno puede tener molestias y malestares. El hecho de que sean independientes los poderes no significa que lo que diga cualquiera pues tenga que ser validado por mí o aceptado o reconocido. Yo puedo expresar las diferencias. Tienen sus tiempos. La Corte Suprema, pues ojalá que se escoja pronto y si no está en capacidad de escoger de esta terna, pues entonces que lo manifieste para que parezca otra terna si consideran que es necesario. Yo creo que este capítulo de la Fiscalía por el fiscal Barbosa terminó mal. Terminó haciendo un daño serio a las instituciones colombianas. Es tiempo para recuperar y corregir la plana. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, yo personalmente no lo conozco, pero he escuchado unas manifestaciones sensatas. Esa Corte Suprema ha recorrido un camino. Recuerden que esa es la misma Corte Suprema de Justicia que hace unos años fue la permeada por la corrupción a través del cartel de la toga, que fue una de las vergüenzas grandes de nuestra sociedad. Esta nueva Corte está cumpliendo con lo que le corresponde y entonces pues ojalá, ojalá que escoja pronto o decidas si no puedes coger de estas personas también pronto y que empecemos a darle una tranquilidad a la Fiscalía con personas que actúen con serenidad, que le quitemos la cuestión, los intereses políticos a la actuación de la justicia para que haya más transparencia porque todo eso tiene que ver con la capacidad de que podamos vivir en una sociedad en paz. Y bueno, no contento solamente con esas declaraciones que dio a Caracol frente a los posibles sucesos del día de hoy, también se refirió a los comunicados que en su momento emitió la CIDH y la ONU, que son organismos mundiales, y que hicieron referencia en sus comunicados a que ellos estaban en total acuerdo a que se eligiera prontamente una nueva Fiscal General de la Nación. Escuchemos esa parte de Sergio Fajardo. Señor Fajardo, ha generado mucha polémica política el hecho de que se hayan pronunciado organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia Naciones Unidas, pidiendo sí que cuanto antes la Corte pueda tomar una decisión, pero también pidiéndole al gobierno garantías. ¿Usted cómo ve que organismos internacionales se pronuncian sobre el tema? Pues mire, yo creo que varias de esas manifestaciones, empezando por la de la OEA, el secretario general de la OEA, Almagro, yo creo que se han equivocado en el sentido de actuar de manera muy precipitada y desconocer hechos de la institucionalidad colombiana. En medio de todas las cosas que nos pasan a nosotros, aquí no ha habido un margen incorrecto, ni se ha cometido un hecho contrario a la democracia que nosotros tenemos en Colombia. Entonces, pues, yo en este caso particular, y siempre he sido a favor de la participación de esas instituciones, yo creo que se precipitaron en ese comentario. Pero, bueno, así ocurrió. Repito, dentro de las fortalezas que tenemos nosotros, en medio de todas las dificultades que ha tenido nuestro país, en medio de todos estos elementos que no solo nosotros en Colombia conocemos, ha habido unas instituciones que eventualmente han funcionado y no han permitido que Colombia colapse. Este es un nuevo capítulo, necesitamos que la Corte funcione bien, que, como le señalé anteriormente, que de atrás ha escrito esa página lamentable de lo que fue la corrupción entrando en la justicia, que esta nueva Corte asuma la responsabilidad que tiene y que avancemos y que tengamos una fiscalía limpia, transparente, que es una palabra que necesitamos en toda Colombia, que en el Congreso haya transparencia, que la relación del presidente con el Congreso sea transparente, que no sea de la mermelada, que no estemos escondiéndonos detrás de puestos, contratos, a espaldas de la ciudadanía que está hastiada de lo que significa esas prácticas que tanto daño nos hace. Por supuesto, frente a estas declaraciones, pues, no se hicieron esperar las opiniones e incluso comentarios de la ciudadanía en donde, más que todo a través de redes sociales, hicieron referencia frente a esta entrevista. Y es el caso, allí pueden ver el tuit de Julián en donde menciona que finalmente a quién le importan las declaraciones de Sergio Fajardo, un hombre que aparentemente ha sido un mal perdedor, teniendo en cuenta las pasadas elecciones en donde fue candidato a la presidencia de la República. Pero acá incluso hay un comentario muy válido que es el de Eduard Pardo, en donde menciona en signos de pregunta interrogantes que cómo así quieren trabajar a la Corte, si finalmente llevan más de seis meses evaluando supuestamente las hojas de vida de las tres mujeres que en este caso fueron postuladas por el presidente para que ocuparan este cargo de la Fiscalía General de la Nación. Y aquí es importante mencionar que incluso actualmente ya van más de 150 días en los que después de presentada esta terna por el presidente Gustavo Petro, pues, no se ha llegado a un consenso en votación para poder elegir a esa nueva Fiscal General de la Nación. Recordemos incluso también que el pasado 8 de febrero, en las marchas que se llevaron a cabo, se mencionó también que, pues, lo ideal era que la Corte Suprema de Justicia eligiera Fiscal este 22, pero como ahora no se va a elegir este 22, no se eligió finalmente a la nueva Fiscal, pues ahora la próxima elección va a ser hasta el 7 de marzo, es decir, que a esos 150 días que habíamos mencionado anteriormente, pues, le vamos a sumar aproximadamente unos 15 más, es decir, que llevamos más de 165 días sin una Fiscal, en este caso, como tal, en este cargo. Adicional, hubo otras personas que dieron lugar también aquí para los memes y fue el caso de Axel Anton, en donde, recordemos, nos trajo a la memoria aquel 2018 en donde el candidato, Sergio Pajardo, votó en blanco. Votó en blanco, era un momento tal vez incluso decisivo para la política colombiana y él decidió irse a ver ballenas y votar en blanco, entonces creo que este meme representa justamente ese momento. Y adicional a eso, también está el trino de Carlos, personas como Carlos que indican que una persona como Sergio Pajardo está resentida de poder, entonces que él más bien lo invita a que se vaya a ver ballenas, recordando igualmente ese episodio del año 2018 en donde Sergio Pajardo se fue a ver ballenas por allá lejos y que adicionalmente, pues, votó en blanco. Este tema de la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, sin duda, ha sido uno de los temas más importantes que ha tenido actualmente el país y es que, bueno, aquí no hay que dejar de lado que las tres mujeres que fueron elegidas por el presidente Gustavo Petro en esa terna, tienen toda la experiencia, tienen el bagaje, tienen el conocimiento y sobre todo los estudios para que en este caso se pueda elegir a la nueva Fiscal General de la Nación. Pero como siempre, nos queda a nosotros el interrogante de preguntarnos por qué la Corte Suprema de Justicia no ha elegido fiscal, por qué no se llegan a esos votos necesarios para que en efecto tengamos nueva Fiscal General de la Nación. Ahora nos resta esperar hasta el 7 de marzo, que es en este caso el nuevo día, de las votaciones de la Corte Suprema de Justicia y adicional a esto, pues, los múltiples comentarios de diferentes políticos y demás que se han presentado frente a este tema. Los invitamos, por supuesto, a que nos dejen en los comentarios ustedes qué opinan de este tema. ¿Es válida la demora de la Corte Suprema de Justicia de más de 165 días en elegir a la nueva Fiscal General de la Nación? Y, por supuesto, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba al punto, porque ahí estamos supremamente pendientes de lo que está sucediendo actualmente en la coyuntura nacional y, sobre todo, política. Así que, invitados a todos y nos vemos en un próximo vídeo.